¿Dónde estamos? Y esto me respondió ¿Qué significa esta primera participación en un mundial como equipo y para la federación? La verdad es que es un sueño hecho realidad El rugby chileno hace cuatro años no estaba en condiciones de siquiera pretender clasificar un mundial Y con un trabajo en condiciones muy difíciles lo logramos Pero ha sido un trabajo realmente bien planificado Con liderazgo positivo Y donde pudimos reunir un grupo de personas y profesionales totalmente comprometidos con el proyecto Y creo que el principal logro ha sido demostrar que el rugby chileno sí se merecía estar en los mundiales Y para nosotros en lo deportivo demostrar que el rugby chileno puede ser competitivo a nivel internacional Muy bien, las peripecias que hemos hecho para poder tener la palabra del presidente Pero bueno, lo estás escuchando en primera persona Y para 22 Yardas Rugby En esto que tiene que ver también un gesto de maravillosa buena voluntad La pregunta que le vuelvo a hacer es ¿Cuál es el desafío más grande que enfrentan? Escuchá lo que me dijo El desafío más grande que enfrentamos es precisamente demostrar que somos competitivos Que podemos serlo y que el rugby chileno está preparado para estas instancias Creo que en cierta medida lo hemos podido demostrar Lamentablemente no durante los 80 minutos que dura un partido de rugby Pero sí en grandes pasajes de los tres partidos que ya hemos tenido que enfrentar Contra Japón, Samoa e Inglaterra Hemos demostrado que el rugby chileno tiene una actitud positiva de ataque Que somos aguerridos y que sabemos jugar rugby Creo que es el gran desafío que enfrentamos y que hemos de una u otra forma salido de iroso También demostrar que el rugby en Chile es un deporte que genera un impacto muy muy grande Y eso precisamente en las tribunas de los estadios Lo hemos podido demostrar con una afluencia de público chileno A un apoyo chileno en los tres partidos que hemos disputado Tremendamente grande Más de 10.000 chilenos en Toulouse Más de 10.000 chilenos en Burdeo En Lille un poco menos Obviamente comparado con los ingleses que se sentían prácticamente locales En Lille que es la ciudad grande francesa Más cercana casi a Inglaterra Así que ahí no se pudo sentir tanto Pero comparativamente Pero sí demostramos La verdad es que el público chileno acompaña Y es un factor muy importante Especialmente hoy En donde estos eventos deportivos En el mundial Son productos comerciales Que tienen que estar acompañados con las marcas Y con el interés del público Muy bien Y estamos haciendo una selección Porque la charla fue extensa Pero bueno Les repito Para los que se van sumando Que acá los estoy viendo en Instagram Hice una selección Que tiene que ver básicamente con el momento Así que les voy a pasar la tercera La anteúltima de las preguntas Que dentro de este contexto Está más que bien hecha la pregunta ¿Qué te parece el nivel alcanzado en general? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿No? Escuchá lo que me dijo El nivel deportivo En líneas generales La verdad es que Me parece bueno Tal como decía antes En pasajes de los tres partidos Hemos demostrado Que el rugby chileno Tiene una actitud positiva Que sabemos jugar Y que Simplemente Lo que nos falta Es poder Mantener la intensidad del juego Durante los 80 minutos Y no solamente Durante un tiempo Un tiempo y medio O medio tiempo Como fue El caso de Nuestra Inglaterra Pero Pero claramente Hemos podido poner en aprieto A nuestros rivales Y eso Es algo muy muy valioso Porque Demuestra que Que Estamos bien encaminados Y el trabajo que estamos haciendo Es el correcto No tenemos que olvidar Que hace cuatro años Tal como dijo Nuestro capitán Martin Siren Perdíamos con Estados Unidos Y Canadá Por 70 puntos Dos años después Le ganamos a Canadá Por primera vez en la historia Dejándolo Fuera de los mundiales Tres años después Le ganamos a Estados Unidos Dejándolo también Fuera de los mundiales A ellos por segunda vez Y Este fin de semana Jugamos con Inglaterra Nos duele mucho perder Por marcadores abultados Como fue el 71-0 Con Inglaterra Pero Naturalmente Si fuimos capaces En cuatro años En menos de cuatro años De 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 revertir Una historia Que Que En la que el radio chileno Decaía Año a año Su Su capacidad competitiva Hoy sabemos Que es lo que tenemos que hacer Y es precisamente Seguir trabajando Seguirnos esforzando Y seguir comprometidos Con todas las estructuras De alto rendimiento Para que estos Marcadores No se puedan repetir Y Y demostrarle al radio mundial Que Que merecemos estar En En la elite En los mundiales Naturalmente también Nunca olvidar el radio de base Que es lo que Hoy día Más nos preocupa Y Y Y Y donde Tenemos que trabajar Y aprovechar la visibilidad Que ha tenido este mundial Y el interés De Miles de niños y niñas Que quieren empezar Con nuestro deporte En Chile Así que Estamos trabajando En eso naturalmente Muy bien Ya sé lo que estás pensando En tu casa Patri Pero ¿No le preguntaste De los Pumas? Sí chicos Claro que le pregunté Les dije ¿Cómo están Para el encuentro Con los Pumas? Y escuchá lo que me dijo Para el partido Con los Pumas La verdad es que El plantel está tranquilo Pero Ansioso a la vez Estamos Muy muy contentos De De poder hacer historia En todo sentido Este Va a ser el primer partido Entre dos Equipos De De Sudamérica En un mundial Es histórico Y el primer partido De los Cóndores Contra los Pumas Desde el año 2006 Cuando Argentina Tuvo que clasificar Al Mundial de Francia En 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 La fase Y en la fase Clasificatoria Sudamericana Recibimos En En Santiago A los Pumas En esa En esa oportunidad Yo personalmente Lo recuerdo Muy bien Porque Bueno Después Me tocó Ser Referida y asistente En el Casi En esa serie Clasificatoria En el En el partido Entre Entre los Pumas Y los Teros En En el Casi El del año 2006 Y después Bueno Los Pumas Tuvieron un resultado Histórico Precisamente En Francia Con ese tercer lugar Así que Contento Y Obviamente Son los partidos Que queremos jugar Los rivales Contra los que nos Queremos medir Argentina Ha sido Muy muy importante En estos últimos Cuatro años Nos han Dado un apoyo Permanente Primero Con la ASLAR Y después Con Y bueno También con Con el Super Radio América Y con Y poniendo a disposición Siempre Argentina 15 Para que Chile pueda Tener partidos De calidad En su preparación Pero Jugar contra Los Pumas Claramente Es un desafío Mayor Y lo tomamos Con toda la responsabilidad Y Y ganas Que Que eso Amor Muy bien Muchachos Así lo están Escuchando En exclusivo Para 22 Yardas Rugby Al presidente Cristian Rudloff De Chile Rugby De la Federación De Rugby De Chile Pero Nosotros Nos despedimos Por supuesto Cariñosamente Agradeciéndoles Este gesto Y él Nos decía Esto Hola Patric Primero Lo que todo Muchas gracias Por el interés En Darnos un espacio Y visibilidad Al rugby Chileno Así que Feliz De poder aportar En tu programa Muy bien ¿Qué te pareció Fabi? La verdad Que lo estaba Escuchando Atentamente Al presidente De la Unión De Chile Y Si Hay Lo que dice En toda la crónica Que hubo estos días Con el desempeño De Chile En el mundial Hay situaciones Encontradas Porque Hay una realidad Que es lo que Él ha planteado Bien Histórica Es la primera vez Que dos selecciones Sudamericanas Se encuentran En un mundial Esto es Historia Porque bueno La están escribiendo Los Pumas Y Chile En este momento Y eso habla De un crecimiento También Porque Sudamérica Metió Más de dos equipos Y es Para valorar Las dos plazas Que tenía América Fueron Una de Uruguay Y la otra Fue de Chile Que históricamente Era de Estados Unidos Y a veces Canadá ingresaba Por el repechaje Pero bueno Esta vez Entraron Los dos Sudamericanos Como América 1 Y América 2 Los Pumas Ya estaban clasificados Lo que dice Perdón Lo que habla En 2006 Yo me acuerdo Aquella serie Que los Pumas Al quedar eliminados En el mundial En el 2003 Tuvieron que Era jugar La clasificación Sudamericana Contra Chile Y contra Uruguay Y después En 2007 Recuerdo que vino Chile La despedida De los Pumas En el Casi El partido Se jugó En agosto Previo al viaje De los Pumas A Francia Y el partido Fue en el Casi Contra Chile Creo que fue 70-14 El partido El resultado No recuerdo Recominarlo Yo estaba En la cancha Volviendo a lo del mundial Que es lo que Nos acoge Esta semana Para informar El desempeño De Chile Para mi Es óptimo Más allá De los resultados A mi me gusta Analizar un poco Los partidos A partir de la gestión Y de los equipos Y lo que pueda lograr Obviamente Jugarle igual A Inglaterra Ya de Maduro Sabe que no está En las condiciones Pero bueno No obstante Se plasmó En la cancha Chile Plasmó Y cosas interesantes Obviamente A corregir El presidente Lo dijo Hay que seguir trabajando Pero bueno Hoy están marcando Historia El rugby Sudamericano Esto es crecimiento Y la deuda Si podemos decir Que más se puede hacer Para seguir En esta senda Es que haya más Partidos internacionales De primer nivel Que es lo que no tiene Chile por ejemplo Y no tiene La experiencia De afrontar Grandes elecciones Pero bueno Yo subo con el tiempo Hablándolo otra vez Con el presidente De la Unión Sudamericana De rugby Nos dijo Que uno de los objetivos Era eso Y bueno Ya el año que viene Hay Super Rugby De vuelta acá En América Cuando hablas Cuando hablas Del presidente De Sudamérica Rugby Está hablando De Sebastián Piñeirúa Para los que se suman A la Sí exactamente Así que bueno Hablamos el otro día Claro Es importante La entrevista de hoy Patri viene así El otro día Habló con el presidente De la Unión Sudamericana Hoy con el Chile Yo quiero ver Cuando venga Japón A jugar con los Pumas Con quien habla Y qué idioma Ay bueno Hay que elevar la vara El desafío grande El desafío Lo hacemos hablar en español El presidente De la Unión Japonesa Sería un éxito Otro éxito más Realmente La alegría Es enorme Porque nada Es una relación Muy linda La que tiene 22 yardas rugby Con toda esta gente Que para mí Es muy importante Porque ocupa cargos Que no todo el mundo Quiere Y trabajan Y ponen el pecho Y ponen la cara Para cuando las cosas Salen bien Y para cuando las cosas Salen mal Y yo eso lo valoro mucho Así que nada Presidente Muchísimas gracias Gracias por esta deferencia Para 22 yardas rugby Porque estás de alguna forma En vivo En exclusivo Literal Para este programa Que es distinto a todos Y también eso me enorgullece Así que ahora sí Quiero mandarle un saludo Si ustedes me permiten Gracias por ver el video